Yo creo que efectivamente las definiciones no solamente son potentes porque realmente lo que cada uno aporta es infinito, digamos, sino además porque te meten en la dinámica de lo cambiante. O sea, no te permiten conformarte con soluciones. Ya está el programa, ya está definido y va así. No, porque en realidad en esta co-definición la propia realidad incide en tu co-definición. O sea, no solamente los actores, sino que lo que está pasando. ¿No? Esto que yo te decía que empezamos con un salón muy chiquitito y resulta que empezó a llegar tanta gente que no podía entrar a ese salón. Cambiamos a un salón más grande y redujimos nosotros, ¿no? Entonces, y luego pasaban ahí cosas como que nosotros queríamos que todos se sentaran en el piso, pero llegaban los abuelos, abuelos muy mayores o abuelas y no podían sentarse en el piso. Entonces, tuvimos que meter un sillón. O sea, como que esas cosas que la práctica misma te lleva y la participación de la gente que está ahí te lleva a las co-definiciones, yo creo que es central, ¿no? Y en estas miradas y en estas voces, hasta las personas que piensan que saben muy poco de lectura, tienen tanto que decir y son tan lúcidas, que creo que vale la pena dejar que entre todo mundo a co-definir, ¿no? Y a ir cerrando, pero a ir escuchando en este dinamismo permanente de la participación social, ¿no? El tema del barrio, el barrio que tiene una identidad y todo, yo no sé exactamente qué pasa en España, pero cuando yo estuve en los países escandinavos, en Alemania mismo, yo me daba cuenta que la identidad de barrio es muy fuerte y que hay un servicio público, por ejemplo, de bibliotecas y la biblioteca del barrio se convierte en el lugar de recepción. O sea, como compromiso estatal de proveer de servicios por barrio, a mí me parece perfectamente lógico y natural, pues porque geográficamente está delimitado, ¿no? Sin embargo, yo te puedo decir que esta organización de la biblioteca, que es tan exitosa en el caso del Consejo Pueblo de Lectura, no atendía principalmente o mayoritariamente a la gente del barrio. A pesar de estar ahí y de que es un barrio rudo y que el barrio nos respetaba y que muchos de los niños lo aprovechaban, no eran la mayoría de los usuarios del barrio. Y si yo te dijera como en qué porcentaje, a lo mejor estoy mintiendo, pero sería como un 30% del barrio y un 70% del Estado y de la ciudad, ¿no? Entonces, la existencia de ese lugar en países como México lo que hace es que convoca a una ciudadanía que llega a ver ese barrio, porque resulta que el barrio del Alto es el barrio de la biblioteca, ¿no? Y eso es muy bonito, porque entonces llegan también a conocer el barrio otros, pero no necesariamente la gente del barrio. Y hemos hecho muchos esfuerzos, muchos, muchos, por jalar a la gente, y yo creo que la gente nos respeta, porque son barrios en donde se meten a robar cosas y eso, y nos respetan, porque saben que estamos haciendo un trabajo bonito, digamos, para el lugar, les gusta, pero no necesariamente participan. Es una cosa bien interesante. Otras experiencias en otros barrios, del mismo consejo, impulsadas desde la biblioteca con bebés, es que empezamos a construir como puntos de lectura en barrios muy pobres, en donde ni siquiera hay un lugar, hay una persona que te presta tu casa para guardar los libros y para guardar los cojines que llevamos, para reunirnos en la calle, en la acera, como dicen ustedes, en la banqueta con los niños, los sábados o los domingos de cada semana, ¿sí? Y ahí lo que ha pasado es interesante, porque lo que ha pasado es que hay como grupos que regresan durante cada fin de semana, un año, pero luego cambian, ¿sí? Entonces, la existencia de ese lugar de encuentro semanal, y seguimos trabajando en un barrio que es Constitución, con los niños que se han credencializado con la biblioteca, entonces, tienen su acervo básico y tienen sus cojines y todo, pero les llevamos libros, entonces ellos nos dicen, tráeme otro libro de Antony Brown o tráeme uno de animales, yo quiero saber sobre dientes. Entonces, la semana siguiente les llevamos libros prestados, porque ellos tienen su credencial, pero no van a la biblioteca, o porque no tienen recursos, o porque las familias no los llevan, pero los niños están ahí. Entonces, en ese barrio lo que ha sucedido es que empezó una señora diciendo, yo quiero que los niños de este barrio tengan eso, yo presto mi casa para guardar y aquí abrimos enfrente. Después la señora se hizo a un lado y otra de las lectoras dijo, yo quiero que esto siga. Después la lectora se hizo a un lado y una de las jóvenes promotoras que vive en el barrio, porque así llegó al consejo, ahora es la que lo está impulsando. Y entonces ya llevamos trabajando en ese proyecto cuatro años y los niños no fallan, no son siempre los mismos, ¿no? Entonces, entre lo que pasa en el consejo y lo que pasa en ese barrio, te fijas, son dos realidades como muy distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo defines el barrio? ¿O cuál es el beneficio del barrio? Yo, por ejemplo, si te dijera, yo voy a juntar a las personas del barrio del Alto para tratar de ver cuáles son sus necesidades y cómo generamos recursos para el barrio, no sé si tendría respuesta, ¿sí? Pero si yo fuera en Constitución y dijera, vamos a juntar a las personas que han participado durante estos cuatro años y ver cómo ya conseguimos un pequeño local y lo vamos a convertir ya en una biblioteca que sea fija, ahí sí tendría respuesta. Entonces, no es tan fácil como en el pasado, o sea, yo crecí en un barrio de niña de la ciudad de Oaxaca, en donde hubiera sido muy lindo que hubiera una biblioteca y el barrio estaba constituido por cinco calles. Ese era mi barrio y ahí crecí y esa era mi referencia. Y ahora no estoy tan segura que con la conformación de las ciudades esto siga siendo así, ¿no? No estoy tan convencida de que siga siendo así. O el mismo barrio en donde ahora vivo, donde tengo ubicada mi residencia, no sé si sea así, ¿no? O sea, entonces, tengo muy buenos vecinos, nos llevamos muy bien, pero cada vez que hay un problema de seguridad o todo y tratamos de conversar, no pasa nada. O sea, la gente dice, no quiero compromisos, estoy cansada, yo solo quiero ir a mi casa a descansar. Entonces, no es tan fácil, pues, ¿no? Y entonces, esta idea del barrio como identidad, sí, por supuesto que la tiene, o sea, hay una historia y todo en el barrio, pero las personas que conforman ese barrio le van a entrar a las definiciones, no estoy tan segura. ¡Gracias!